Hola amigos, buenas tardes, aquí su amiga la Santa Muerte mostrándoles una vez más la falsedad de la madrina bruja No caigan en sus redes, no se dejen engañar, miren nada más las cosas que hace Supuestamente está haciendo un preparado para ponerle a todos estos muñecos vudú, a estos frascos Y está haciendo una olla inmensa del preparado para ponerle a todos estos trabajos Y cada uno de esos trabajos representa supuestamente el cuerpo, el alma y el espíritu de una persona Entonces como, como ella misma se contradice diciendo que las hierbas, el preparado de hierbas Porque el preparado de hierbas hay que prepararlo exclusivamente para cada una de estas personas No es posible hacer una olla